Más, pero esta vez más, con más emoción, con tres de los luchadores más fuertes de la barriga machística, ya sean en empresas o en independientes, por eso vean, el resultado es un muñeco enorme, cada quien, cada quien con celebridades de la paz, celebridades de ventas, celebridades de todo el mundo, pero sigo demostrando que hoy por hoy, el gobernar el mayor es el mundo, el nuestro, no lo hace en México, no lo que habla, y en cualquier lado del mundo se habla del ingobernable payón, se habla de todo la cruz, porque esto es lo que amo, esto es lo que me impresiona, y lo que deje aquí, no lo sostengo, aquí se inició esta rivalidad que vale oro, aquí es donde inició una verdadera guerra, y aquí es donde inició yo, no me interesa si en mi casa no se hace ese duelo de máscara contra caballera, yo voy a salir a donde sea, que me interesa esa máscara, que es la máscara de luchador más cabrón para mí, para quedarme en la cima, tengo que desmadrarlo, y eso lo haré, tengo dos metas, en mi carrera, y en mi vida, una, llego el 27 de septiembre, hoy, por el campeonato completo de Arminofono, y me voy a convertir en el primer mexicano campeón de una empresa muy conocida como Arminofono, la gente mexicana sabe quién es el campeón de Arminofono, pero saben que ese perro hace un año le quité su panellera, y este 27 de septiembre el nuevo campeón es el toro blanco, y eso va para todos los que creen conmigo, todos los seguidores del gobernable medio, y los que no, no pasa nada, y eso va para todos los que creen conmigo y listos.